Voy a hacer otro dibujo más Yeah Oh si Yeah Continuamos con otro dibujo más de One Piece Oh yeah En vez de dar solo desde luego El famoso solo En esta hoja de reuso ¡Vamos en el mismo cuerpo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!